¿Eres estudiante del quinto semestre en adelante de la carrera de contaduría pública o afín? ¿Te gustaría ganar magníficos premios como una tablet, además de ver tu artículo publicado en la revista Veritas y en su versión online? Entonces, esta es tu oportunidad. El Colegio de Contadores Públicos de México te invita a participar en el noveno concurso de ensayo universitario Carlos Pérez del Tor, en el que podrás mostrar tu talento y capacidad, además de incrementar tu formación en las diversas áreas de la profesión contable. Solo necesitas escribir sobre temas actuales y de interés para la profesión y cumplir con las características de elaboración y entrega del ensayo. Disponibles en www.ccpm.org.mx-ensayo-universitario Regístrate vía electrónica. Es rápido y sencillo. Deberás abordar de manera original e inédita temas como auditoría interna o externa, contabilidad, control interno, costos, ética, finanzas, fiscal, normas de información financiera, presupuestos, reporte integral, seguridad social, XBRL, entre otros. Si tu ensayo es uno de los tres primeros lugares, podrás recibir hasta $20,000 pesos en premios, entre los que se encuentran la afiliación al colegio, la participación en un evento magno de capacitación, la suscripción a Veritas por un año y la publicación de tu trabajo en la versión electrónica de la revista y una tablet. Pero eso no es todo. Si finalizas entre el cuarto y décimo lugar, obtendrás una mini tablet. Envía tu ensayo antes del 14 de noviembre de 2014. Aprovecha esta oportunidad de participar en este importante concurso, mostrarte como un estudiante destacado y poner en alto el nombre de tu universidad. Participa. Colegio de Contadores Públicos de México. Ser socio. Prestigio que fortalece.